Esta mañana, debate sobre las terrazas. En la fase 1, recordamos, se va a permitir la apertura de un 30% de la capacidad de las terrazas de bares y restaurantes, y el sector lo que está reclamando es que se amplíe el espacio para mesas y sillas en el exterior y compensar de esta manera las pérdidas por el espacio interior que no van a poder utilizar. ¿Qué dicen los vecinos? Pues que no están de acuerdo, porque eso va a suponer quitar espacio al peatón. El debate está servido. La pregunta es, ¿deben ampliarse las terrazas mientras dura esta etapa excepcional? Se lo vamos a preguntar a los dos invitados que ya nos acompañan vía telefónica. Juan Miguel Ferrer, desde CAEB Restauración. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido a la SER. Muchísimas gracias por la invitación. Y también está al otro lado del teléfono Joan Forteza, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Palma. Joan, buen día. Muy buen día a todos y a todas y bienvenidos. Os podéis saludar. Os voy a tutear, si me lo permitís. Es imprescindible que hemos tuteado. Os podéis saludar. Buen día, Miquel. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Muy buenas. Vamos a comenzar con CAEB Restauración. Comienzo contigo, Juan Miguel. ¿Qué opinas, como miembro de CAEB Restauración, de las fases de desescalada diseñadas por el Gobierno? Bueno, nosotros seguimos en shock. Estamos digeriéndolas. Estamos esperando también el BOE, la letra pequeña. Puede haber errores. Entendemos que las medidas o los porcentajes no nos cuadran como sector. Creemos que los hayan invertido. Pensábamos que se refería a un 70% y una reducción del 30%. Tendremos que ver la letra pequeña, pero hoy por hoy hace casi inviable que ni un 10% ni un 5% tengan capacidad de abrir. Sí que instamos a todo el sector que tenga capacidad en barrios, en polígonos, donde puedan y que lo vean fictible ellos poder abrir, que por favor lo hagan. Pero lo que es la gran masa de nuestro sector no podrá hacerlo. Ni por medidas, ni con medidas, ni sin medidas. Es un tema ahora mismo muy factible. Pero de alguna forma se tenía que empezar por algo. ¿Por qué no es factible? ¿Por qué no es práctico? Bueno, primero de todo porque el ratio de reducción en cuanto a porcentaje no tiene un sentido cuando lo que estamos buscando es una distancia social. O sea, nosotros tendríamos que estar hablando más de, oye, tiene que haber un metro y medio o dos metros entre personas. Oye, pues dos metros, pues alinead esas terrazas o esos interiores ahora con esos dos metros. Entonces esto nos lleva directamente a tener que aumentar en según qué casos, pues las terrazas que tendremos en el exterior. Pero bien las privativas que podamos hacer reduciremos a foro y en las que son del ayuntamiento o que son de espacios públicos, pues ver si los podemos ampliar, que imagino que es donde queréis llevar el debate hoy. Vamos a preguntar a Joan Forteza. ¿Qué te parece lo que acabas de escuchar, lo que comentan los restauradores que no ven viable ni factible esa medida del gobierno? Bé, per nosotros la desescalada i els tempos que s'han marcat en aquesta desescalada, per nosotros inicialment no es que una prova de cal de poder assumir en garanties i en condicions a final de l'estiu una obertura total del confinament. Per tant, se ha de començar de cualquier manera, ¿no? En cuanto al tema concret de la ampliació de la superfície de las terrasses, nosotros creemos que no cal, de cap de las maneras, porque los restauradores tienen todo un ventall de posibilidades económicas, igual que la resta de empresas, para poder hacer frente a estas duras condiciones económicas que a partir d'ara se imposaran a la nostra ciutat. Pot ser que la aplicació d'un ERTO especial per a aquest sector seria convenient. L'ampliació de les terrasses comporta, per altra banda, la diminució del espai públic disponible per als vianants. Per la qual cosa, si aquest espai públic diminueix, de cap de les maneres, a una ciutat on les voreres, les places i els carrers són, en general, de reduïdes dimensions, se podria perseverar, assegurar aquesta distància mínima de salut de dos metres entre vianants. Juan Miguel, ¿quieres añadir alguna cosa? Sí, bueno, es la nota constante que siempre ha tenido el señor Forteza o Juan, en este caso, en todas las veces que hemos intentado colaborar, nosotros como sector nos hemos abierto, que es impenetrable su forma de pensar. Nosotros creemos que esta forma de pensar hoy, después del post-Covid o la situación que se va a encontrar Palma, en este caso, que es la que representa él, pero nosotros representamos toda Mallorca, y hablamos por Mallorca y no siempre por Palma, y no se tiene que sentir tampoco tan aludida siempre Palma. Entonces, creemos que es una forma, con una empatía, una falta de empatía con el sector brutal. No tiene constancia ni tiene conocimiento de cómo están nuestros ERTOs ni cómo están nuestras ayudas de bancos, que estamos teniendo unas dificultades tremendas en sacarlos. No es consciente de que nuestro personal no ha cobrado. Estamos cocinando para ellos muchos restaurantes para llevarles comida cada día, cosa que nos gustaría poder ver de parte de los vecinos. Entendemos que los vecinos tendrían que estar ocupando calles para poder hacer mesas colectivas, de poder comer una vez a la semana todas las personas necesitadas. Estamos entrando en una etapa colaborativa de Palma, y de Mallorca, y de todo el sector del turismo y de la restauración, de la hotelería, del comercio. Entonces, si no se piensa en una forma de empatía hacia la sociedad, para mí todas estas formas son caducas, y más habiendo recibido hace poco ya 400.000 euros de subvención por el tema vecinal, cuando ningún restaurador lo ha hecho. Creo que hay que ir con cuidado y hay que medir un poco las palabras. Juan, sin mesas y sillas no habrá contratación y eso es ahora una prioridad, el trabajo. Sí, nosotros, la Federación, siempre hemos estado a favor de las terrasas, pero tienen que ser como un elemento importante de nuestra dinamización y de nuestra ciudad, y de Palma nosotros estamos cerrando, no estamos cerrando de la resta de Mallorca. Pero siempre dentro de una orden, respectando las ordenanzas, el medio ambiente, la convivencia, la seguridad y la salud de las personas. Y fugimos de la actual modelo económico basado en la massificación y la especulación como única opción. De todas maneras, Juan, ¿no consideras que se deben poner en marcha medidas excepcionales para una situación que es excepcional? Sí, 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 evidentemente, y a eso me hacía referencia, pero estas medidas excepcionales no pueden prejudicar la salud ni la convivencia ni la vida de esas personas. Eso que te quedaba muy claro, porque si no es así, todos y sortirem hablando. Ahora no estamos hablando exclusivamente de condiciones económicas, estamos hablando de cómo preservar precisamente la vida de esas personas. A la nuestra comunidad en han mortes 185, algunas de ellas se hubieran podido evitar con un comportamiento mejor por parte de todos, y a eso me estoy referiendo. No pueden perjudicar por una imprudencia y por donar prioridad a esa economía lo que han concretado hasta ahora, y es que podrá donar sortida a ese estado de confinamiento que tenemos. Hombre, imagino que el señor Ferrer está... Sí, esas terrazas, pero en buenas condiciones, que es lo que estáis demandando. Claro, imagino que el señor Ferrer está hablando de terrazas manteniendo esas distancias de seguridad. Juan Miguel. Sí, no, no, absolutamente. Yo creo que hacer demagogia, como está haciendo ahora mismo Juan sobre el tema de los muertos, es de muy mal gusto. Nosotros somos los primeros que estamos tomando medidas antes que él, por eso buscamos un distanciamiento. Aquí no se trata de ningún caso. Ante todo, nosotros primero tenemos que ser responsables con nuestro propio colectivo de personal y de trabajadores, que tenemos un equipo humano, que es el primero que tenemos que guardar, guardar su salud. El segundo es, incluso ahí estamos buscando el tema de por edades. Incluso nosotros vamos a hacer turnos especiales para nuestros colectivos de clientes con unas ciertas edades para tener incluso zonas habilitadas para ellos. O sea, la primera cosa que tenemos nosotros en nuestra cabeza es constantemente buscar que no poder hacer ni cometer errores de volver a tener una segunda ola de pandemia, porque Mallorca no la podríamos sujetar. Si ya estamos sufriendo para el próximo año, imaginaos que esto se nos fuera de madre. Entonces, ahora que de repente esta conversación se nos convierta en una conversación higiénico-sanitaria de lo que tenemos que hacer nosotros desde el prisma del señor Fortezal, el señor Fortezal lo que tiene que decir claramente es, entendemos el modelo de ciudad que él tiene o que tiene en su cabeza y hasta aquí nos ha llevado. Han demodeneciado, o sea, las terrazas han sido los demonios a tumbar en los últimos cinco o seis años, lo han podido conseguir. Ahora, por cuestiones del azar, nos damos cuenta que los exteriores pueden ser una salvación, una vía de escape para las grandes ciudades. Esto cambiará el modelo de muchísimas ciudades, no solo de Palma, que es el ombligo del mundo o Cusco. No, estamos hablando de ciudades como Nueva York, Madrid, todas van a cambiar. Por lo consiguiente, si hay que... Nosotros no vamos a tener que molestar a ningún peatón, porque nosotros también somos peatones. Nuestros clientes somos peatones y también somos vecinos. A partir de aquí, si hay que poner unas terrazas y quitar cuatro coches, se deben de quitar por cuestiones excepcionales. Es interesante. Ahora iremos con cuáles podrían ser algunos de los puntos en los que habría un posible acuerdo. Antes, Joan, ¿quieres añadir algo? ¿Quieres contestar algo? Sí, no te burré en esa trampa d'un atac personal y descalificación, como está hacer... No, aquí en ningún momento vamos a... Si me permitís, pretendemos que en todo momento este sea un debate constructivo en el que se pongan encima de la mesa algunas de las cosas que se suelen poner encima de la mesa en reuniones a las que no tienen acceso los ciudadanos. De ahí que este debate abierto nos parezca, en primer lugar, algo necesario como medio de comunicación y, en segundo lugar, queremos que sea algo constructivo. Así que vamos a centrarnos en lo que nos importa, que son las terrazas y que son los ciudadanos. A partir de ahí, Joan, ¿hasta qué punto estaríais dispuestos a acceder sobre vuestra postura inicial para poder llegar a un acuerdo? ¿Por qué punto estaría obligando a dar cuidado? ¿Por qué punto debería ser ese espacio público actual destinado a los ciudadanos? ¿Por qué punto estaría obligado a los ciudadanos? La posibilidad que, a mitjançant, jo crec que una sonda ha hecho el señor Jarabodos de la Ajuda, en cuanto a algunos carrers se podría sustituir el aparcament público de los coches para ampliar las terrasas, nosotros creemos que igualmente no es posible y es un mal negocio para la ciudad, porque ya han perdido la tasa de su hora y además se ha de incrementar la pérdida de la tasa de las terrasses, todo esto que es para nosotros bastante insignificante, a 0,46 euros al metro cuadrado que pagan en su actualidad cada taula. Y digo que la sustitución del coche para el espacio de la terrassa no es posible porque si la terrassa se incrementa en la misma proporción que el espacio del coche que lleva, la situación del espacio público es la misma, no se guanía el 30% adicional que sí se suma a la terrassa. Y aquí hay esa inviabilidad donada como es, geográficamente, está distribuida a la ciudad y lo pequeños que son, como he dicho antes, las nuestras voreras, places y carreras. ¿Y alguna otra propuesta entonces, Joan? No, la nuestra propuesta es que esta medida es inicial a la fase 1, verán con se llerga esta mesura y creemos que muchas terrasses, si ven disminuida el seu espai, por lo tanto, el nombre de taules y cadires que hay que ver a cada terrassa concreta, pues que se faci y vean com reacciona. Estamos en un momento en que todos los indicadores nos indiquen que durante este estío habrá una disminución maduradamente notable del nombre de visitantes estrangers. Entonces, parece que la gran mayoría de terrasses, el seu espai estará destinado al consul local, a los residentes de Palma. Hay muchos bares y restaurantes de barriadas a los que no van turistas. Quiero decir, no toda la restauración vive del turismo. No, 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 efectivamente. Y no se ha de contemplar nomás los centros, los centros históricos, sino el ámbito de todo Palma, que es allá donde afecta la normativa y la ordenanza que tenemos. Entonces... Es decir, que posan mesures, posan horaris, etc., perquè estan endavant aquesta situació excepcional, deixen les coses com estan, i la normativa que s'ha apuntat a l'esdecret llei diu la possibilitat, i la possibilitat vol dir que sigui possible, és a dir, que hi ha d'haver alternativas de possibilitat que no perjudiquin l'espai que ara mateix tenim els vianants al carrer. Per exemple... Aquesta és la condició que nosaltres tenim. És a dir, si s'amplia la terrassa, s'ha d'ampliar en la mateixa proporció, com diu el BOE, en la mateixa proporció s'ha d'ampliar l'espai públic. I això nosaltres creiem que no és viable debuts a la dimensió dels nostres carrers i la nostra distribució geogràfica. Això se podrà fer en molt poques terrasses. Lo creo també podria ser un agravi comparatiu entre els mateixos restauradors. ¿Hasta qué punto estaríais dispuestos a acceder per arribar a un acord entre tots, Juan Miguel, que seria el suyo, seria almenys lo deseable? Bueno, a ver, yo quiero hacer un matiz. Primero, sorprendido con la faceta nueva de arquitecto paisajista, economista, experto en sanidad... Él es un representante vecinal que ha dado su opinión. Vayamos con la pregunta concreta. Sí, señor Ferrer, no es un ataque a la misma persona, ya de antitemán, ni una descuadificació, que yo no lo pago. No hablen a la vez, porque si no, no les entendemos. Es porque cada uno ha respetado los turnos. Adelante. Ahora es mi parte. Yo tengo que decir lo que yo considero y pienso bien en momentos y paradigmas difíciles. El modelo de ciudad se tiene que reconstruir. Lo que representa a este señor está obsoleto ahora mismo. Y aparte, yo creo que hasta le falta una parte legítima, porque habla desde una palma como si la palma fuera suya. Y no es suya, es de todos. El espacio público lo dice la palabra en sí. Público. El público no es el señor Forteza. Bien, pero vayamos a qué estarían dispuestos ustedes a ceder en pro de un acuerdo que satisfaga a todas las partes. Pero qué más podemos ceder si la economía está de rodillas, si lo que tenemos que hacer es que los políticos entiendan en qué formas podemos expandir el empleo, en cómo podemos contratar más gente, en cómo podemos sacar gente del paro. Y es que nosotros no estamos cediendo en nada. Damos ideas a un consistorio, que ahora tendrá la posibilidad de hacer, como han hecho el de Madrid, el de Gandía, etcétera, para que ellos sean las gentes que busquen las soluciones. Los líderes a los que pagamos la nómina tienen ahora la obligación de sacarnos a nosotros de los problemas. Y no nosotros, los restauradores, dando las soluciones. Nosotros hemos dicho, señores, existen estas opciones para crear empleo, para que vosotros estéis más sanos sentados en nuestros locales. ¿Las queréis tomar? ¿Las tomáis? ¿No las queréis tomar? No pasa nada. Chicos, estaremos en interiores y con gente mayor que no podrá ir a cenar, con una ciudad más muerta. No lo sé lo que será. El tema es que la posibilidad de cambiar el paradigma y de salir de estos todos conjuntos está ahora en manos de las personas con visión, de las personas que quieran cambiar las cosas, mejorarlas. Sobre esa posible propuesta para ampliar el espacio de las terrazas, reduciendo el del aparcamiento, que es una idea que surgió ayer en una reunión en el ayuntamiento, por videoconferencia, por supuesto. ¿Qué os parece a los restauradores? Fantástica, porque cuanto menos estorbemos a los diandantes y a la gente que pasea, y a un árbol y a una... Claro que sí, fantástico, fabuloso. Si son soluciones... Pensad, señores, que no habrá más terrazas, habrá menos, porque no puede abrir todo el mundo, y si no, será escalonamente, pero este mismo año. Yo creo que el 40% del sector ya no podrá abrir. Entonces, estamos creando un problema donde aún no lo hemos visto. Ahora es un momento de encontrar soluciones y no discursos caducos. Bueno, cada uno está aportando aquí su opinión. Joan, ¿quieres añadir algo? Sí, vull dir que a totes aquestes condicions que se contemplen si sempre que se mantengui se ha puesto Alberto Jarabo en contacto con vosotros, con los restauradores, Juan Miguel. Hoy mismo creo que hablaba con el presidente, sí. Hoy el señor Afonso le iba a llamar, sí. ¿Y sabes algo del contenido de esa conversación? Si se ha trasladado alguna propuesta en concreto. Trazar puentes, o sea, haber posibilidades. Nosotros entendemos que la ocupación de vía pública este año, con un 40% del sector que no habrá, habrá muchos menos metros cuadrados, por mucho que las queramos hacer más grandes que lo que había el año pasado. Por lo cual digo que esto es un discurso ahora inocuo, vuelve a ser político, demagógico. Estamos hablando de cuestiones de supervivencia, de un sector donde todos ahora intentamos ver qué va a pasar con la mejor de las posturas, que es ser productivos y ser colaborativos. A partir de aquí yo creo que es demasiado pronto aún para hacer análisis de lo que el próximo mes, y el próximo mes y medio, y el próximo dos meses nos van a llevar. De todos modos, ¿qué pedís al ayuntamiento? Alberto Jarabo, en este caso, como responsable de este sector. Flexibilidad absoluta, que sean plásticos, en cuestión de que sean muy flexibles a nivel de, si hay que cambiar una norma, hay que hacer una excepción por una cuestión de 18 meses, 24 excepcionales, que lo hagan, que paulativamente pueda haber más vida en la ciudad, que podamos ir abriendo cada vez más negocios, que de alguna forma, si las terrazas son una vía de conducto de ayuda, que creemos que el exterior lo es, sin duda, por todas las bondades que ya hemos dicho, de la vitamina D, del distanciamiento social, de nuestras grandes temperaturas en Mallorca, pues todo esto hay que hacerlo. Y esto, pensad que hacemos un reflejo del turismo que también querremos, en el sentido de que pensad que no vendrán cruceros. Esto de los cruceristas no va a venir ningún crucerista. O sea, no esperéis ningún crucero durante muchos meses o incluso un año. O sea, toda esa aglomeración de la ciudad que el señor Forteza ve no va a existir. A partir de aquí hablemos de un nuevo paradigma, donde en este paradigma necesitamos nuevos jugadores con nuevas ideas. ¿Se ha puesto en contacto con vosotros, que ya están adheridos? Nosotros hemos hablado con muchos restauradores y están en nuestra senda. Y, sobre todo, se ha de incrementar la cualidad de servicio y las condiciones higiénicas de restaurant, que esto es muy importante para nosotros. Nosotros le hicimos a los regidores, a los bales de Palma, que facin de bala y que facin de regidores. Es a dir, que las sebas disposiciones siguen de cara a ese interés general de todo, que no es beneficiar a uns, que ha de perjudicar a uns altres y que sus ordenanzas están por cumplirse. ¿Creéis que se puede llegar a un entente cordial con un debate en el que se pongan encima de la mesa ideas? ¿O ahora mismo la situación económica es tan complicada que no va a ser posible? ¿Es Juan Miguel? Todo es posible, pero estas navajadas traperas que siempre mete el señor Forza es imposible. A mí me gustaría que pudiésemos terminar, bueno, abogando por el diálogo en este caso. ¿No creéis que será posible que es así? Es cierto que es una situación complicada, pero hablando se entiende la gente. Si de repente nosotros, que somos la mayor patronal de restauración de Baleares, de repente ahora somos los que no miramos por la higiene, somos los más guarros y somos los que... Bueno, eso no es así en ningún caso. Que él habla con otros restaurantes que no sabemos quiénes son, cuando nosotros estamos cubriendo más del 80 al 90% de la restauración en Mallorca, es que es de un absurdo, chicos. A ver, vamos a ponernos serios, vamos a estar en lo que estamos, vamos a ver la que está cayendo, por favor, esto se trata de familias, sueldos, puestos de trabajo, nuevo futuro, hacia dónde vamos, tenemos una posibilidad otra vez como futuro turístico, tenemos que volver a recrear todos los muros y los cimientos que hemos perdido. De esto se trata. Joan, último turno de palabra, ya nos marchamos. Sí, yo creo que es posible arribar a acords y siempre lo han hecho. El primer acord que se va tener sobre la ordenanza de la ocupación de la vida pública la varen hacer en esta casa mateixa, el señor Robledo o yo acordando la retirada de Estendal. Por lo tanto, sí que es posible arribar a acords y ya lo han demostrado en la práctica y así lo han hecho. Efectivamente, están en un futuro distinto, diferent, en el que todos mostren que han adaptado, no solo una parte para favorir una otra, todos y en la igualdad de condiciones. Y siempre ponen por debajo la salud, la convivencia y el interés general de todos los veinados de palabra. Y llegar a un acuerdo implica, desde luego, que cada parte deba acceder, aunque es cierto que el escenario ahora mismo es tan complicado que deja una prioridad por encima de todo y es intentar salvar cuantos más puestos de trabajo mejor porque se avecinan unos tiempos muy, muy complicados. No estoy totalmente de acuerdo con eso. Juan Miguel Ferrer, desde CAE Restauración, muchísimas gracias, mucho ánimo. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, un abrazo. Muchas gracias a todos y a todas. Adiós, buen día. Joan Forteza, gracias. Muchas gracias, adiós.